Y el exdirector técnico de la selección paraguaya, Aníbal Maño Ruiz, falleció a los 74 años, la noche del viernes, tras sufrir un infarto previo al choque de su equipo, el Puebla, contra Veracruz por el torneo mexicano. El entrenador paraguayo se encontraba caminando por el campo supervisando el calentamiento de su equipo cuando de pronto se desvaneció. Él fue atendido rápidamente por el cuerpo médico del equipo y retirado en la ambulancia que vemos. Lamentablemente falleció mientras era trasladado al nosocomio. El entrenador, Charrúa, es recordado por dirigir a la selección guaraní en el Mundial de Alemania 2006 y por su paso en Perú, en los clubes de León de Huánuco y San Martín, club en el que conseguiría el tercer título nacional tras derrotar a los huanuqueños en el 2010. El Maño Ruiz se desempeñaba como asistente del técnico de Puebla, José Saturnino, ya que el DT se encontraba suspendido. Como era de esperarse, el partido fue suspendido por la lamentable pérdida en medio de la conmoción de todos los asistentes.